Gracias por ver el video Y ahora nuevamente El público nos pidió porque Estuvieron llenísimos Estuvimos con un lleno, el público se entregó Cuando ves al público sonreír Pues haz de cuenta que es el Pues es la gasolina de nosotros Salir y nos divertimos Pero ves la gente que te está respondiendo tan padre Pues te inyectas de mejor energía Y te avientas Hasta otro chascarrillo Con tal de que la gente se ría Y ahora estamos de regreso el sábado A las 6 y a las 8 y media aquí en el Galería Padrísimo Cada función es diferente Sí, claro Cuando el público está duro Que no suelta la cajada loca Como diría el albertano Pues te avientas más a ver si aflojas ¿Me entiendes? Y cuando el público sale Y están riéndose Y están gozándola Pues también agarras más confianza Y te dejas ir Como hilo de media Cada función es única Tenemos la libertad de poder improvisar También tocamos muchos temas actuales Entonces El país todos los días va cambiando Todos los días hay un nuevo loto Una nueva lady Pues lo aprovechamos y lo metemos en la obra también Todo suma ¿Hay improvisación? Sí, mucha Claro, claro, claro Y hay improvisaciones que funcionan tan bien con el público Que decidimos dejar ¿No? Yo la primera vez que me aventé Cuando me dije a Lilia Debajo de este vestido También hay una buena faja Y vi la respuesta del público Pues ahora siempre lo hago en todas las funciones De las improvisaciones Han ido quedando los textos Estadísimo Sí ¿Y cómo ha crecido la relación con tus compañeros? Ay, padre Ya, mi padre Verdad que sí Mira, cuando tú estuviste Fue la chupita la que nos trajo tortas ahogadas Ahora viene Malina Saldaña A ver con qué se va a mochar Quiero ver Sí, oye Las dos son compañeras de compartir mucho Los antojitos del lugar que vamos Y ya saben El Nelly y yo nos la pasamos a dieta Entonces nos traen cosas para sacarnos Y siempre terminamos cayendo Mira Oye, no, pues ustedes lleguen ahora con una ensalada, ¿no? No, que no la van a aventar No, yo voy a arrepentir mi torta ahogada Estoy a dieta hoy Y hoy fuimos a comer Y comí en saladita y carne Para poder el sábado portarme mal Ah, bueno El sábado sí me como mi torta ahogada Pero hoy me porté bien Oye, platicanos un poquito de tus proyectos Libros, programas Salimos el 25 de julio con un programa en las tardes Hoy en vivo en el 13 de 4 a 5 Con público en vivo también Que va a estar padrísimo poder tener un programa Donde estoy tan cerquita de la gente He estado unos meses fuera de la televisión Y extraño muchísimo estar diario Y sentir al público, ¿no? Vamos a ir diario de 4 a 5 Luego vengo con el manual de la buena esposa El libro sale ahora en junio Espero, primero debo estar aquí en Guadalajara Haciendo firma de libros Y compartiendo un poquito con la gente Y bueno Yo creo que Este año Sin duda es mi año De poder ver realizado Este par de sueños Que Que me costaron tanto trabajo lograr Esto de escribir el libro De tener mi propio programa Pues ha sido de muchos años de trabajo Y de andarle Picándole piedra siempre Siempre Entonces Estoy muy contenta De que tengo este proyecto en puerta Así que ya 25 de julio el programa Y primero de junio el libro Bien Muchísimas felicidades No, gracias Ojalá que la gente repita Y venga aquí al galdería A vernos el sábado Sí, sí, sí Por supuesto Yo creo que va a estar lleno Tú dile a todas las comadres Que vengan Claro No, no, no Y ya tienen un público cautivo Además Sí, además Vienen con cambio Porque la vez pasada Que vino La Chupitos Ahora viene Marlena Saldaña Le cambia un poco La energía de la obra Y se adapta al personaje El texto se adapta Al personaje de cada uno ¿Quién más cambia de personaje? Tengo entendido que eso Marlena En lugar de La Chupitos Que vino la temporada pasada Hace tres meses Ahora está Marlena con nosotros ¿Viene Mi Soño? Sí Viene Mi Soño Que siempre andamos juntos Somos vecinos Vivimos a tres casas Entonces Siempre que andamos de gira Entramos juntos Salimos juntos Y ahí nos hacemos compañía Porque no creas Que la gira luego es dura Dejar a la familia Y viajar Y subirte al camión Que bendito sea Dios Hay buen ambiente Y nos apapachamos entre todos Pero es difícil Dejar a la familia Para irte a la gira Pero te vienes Con tu nueva familia También Depende del lugar A donde vamos O si hay varios días Que podemos coincidir Ahora Guadalajara No me los traigo Porque el viernes Estamos en función en México Y el domingo también Pero en México Por ejemplo Mi hija siempre me la llevo Al teatro Y ahí está conmigo Compartimos Muy padre Muy padre ahí A ver si en cualquier momento Me sale artista a la niña Pues la culpa es de la madre Oye ¿Algún consejito Que venga en tu libro Que nos puedas compartir Que se pueda? No pues todos Pues todos Traigo muchos consejos Desde que No se cuenten las amigas Para hablar más del marido Porque somos muy competitivas Las mujeres Y entonces sales A tomarte el café Con las amigas Y una dice Que tiene el peor marido Y la otra dice No espérame Yo no me quedo atrás El mío es el peor El tuyo El mío se echa Pero tú le dices Bueno Llegas a la casa Pensando que tú eres El peor marido del mundo Somos buenas las mujeres Para darnos cuerda En vez de apaciguar Yo creo que tú seas malo ¿No? Pero yo creo que Debemos cambiar el chip Y reprogramarlo Porque cuando tú llegas A tu casa Después de que alguien Te dio cuerda Tú llegas sintiéndote mal Pensando que tienes La peor relación Y si lo piensas Sucede Entonces Yo creo que es Cambiar el chip Y estar agradecido Decir Tengo un vuelto matrimonio Una buena familia Aplaudirme por lo que he logrado Aplaudirle al hombre también Porque de repente Las relaciones se vuelven Como que estás casada Con tu peor enemigo ¿No? Tengo amigas Que muchas veces me pasó Que estaban enojadas Con el marido Ya le pidió el marido Perdón Ay no Una semana sin hablarle Al marido ¿Cómo va? Piense Y tú vas a dormir De todas maneras con él Entonces Un poco de lo que hablo en el libro Es que se alivianen Mira los hombres Dicen Sí Que los dejen tomar chelas Sí Que los dejen ver Sí Claro Cada quien necesita su espacio Pero yo creo que Hay que buscar la armonía En la convivencia Y casarte para estar feliz Sí Exacto Ahora en el celular Nos encanta mandar mensajes Para reclamarles Para hablarles Para armarles O sea Te conviertes en el ogro Y armando el pancho Como si fuera muy chicha Y eso lo que hacen Es acreditarte Y echarte a perder Una posibilidad De tener una vida feliz En pareja Entonces ahí se trata el manual Pero con humor Y con mucha chispa Y se van a reír Un poquito también Claro Te agradecemos mucho Que nos hayas compartido ¿Vas a venir en sábado? Bueno, como usted Que la otra vez que vinimos Estuviste con nosotros Sí, sí, sí Y otra vez Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti